Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, estaba revisando lo que es el Decreto Suponable Número 4857 que ha sido promulgado el 6 de enero de 2023, es decir, hace unos 4 o 5 días y es de organización o organización del órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo, ustedes saben, es la presidencia y los ministerios en realidad, ¿no? de Bolivia. Y pues bueno, vayamos a leer un poquito, que es algo que les va a interesar a los que les interesa la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Organización del órgano ejecutivo, título 1, disposiciones generales, objeto no del presente decreto, tiene por objeto establecer la estructura organizativa del órgano ejecutivo del Estado Internacional, las atribuciones de la presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente de las ministras y ministros, así como definir los principios y valores que deben conducir a los servidores, servidoras y servidores públicos de conformidad establecida en la Constitución Política del Estado. Y bueno, nos vamos hasta el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Lo que nos interesa, hay canamba, hasta el Ministerio, es el capítulo 5, en la hoja 21, y pueden ver que ahora el Viceministerio de Ciencia y Tecnología pertenece al Ministerio de Planificación del Desarrollo. Y tiene dos direcciones, ¿no? La Dirección General de Ciencia y Conocimiento y la Dirección General de Tecnología e Innovación. Recuerden que antes, este viceministerio estaba en el Ministerio de Educación. A ver, vamos a buscar el Ministerio de Educación ahora. Si hay duplicidad o si definitivamente no han movido a este Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ahora solamente tiene tres viceministerios. Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, Educación Superior de Formación Profesional. Pues bueno, es un interesante cambio. La verdad es un cambio que se había anunciado ya hace un año, pero recién ahora se lo ejecuta, ¿no? ¿Y qué es lo que nos puede traer para todos los que no tienen esa ciencia y tecnología? Pues el Ministerio de Planificación del Desarrollo es el que planifica todos los planes, proyectos que tiene el país. De hecho, se coordina directamente con el Ministerio de Economía, ¿no? De hecho, uno de los alumnos del ministro Marcelo Montenegro, su amigo, bueno, los alumnos de Arce, Boris Kusikanki, ¿no? Es el que está a cargo de este ministerio. Vayamos a ver cuáles son las atribuciones de este viceministerio, ¿no? Porque la verdad es que en el Ministerio de Educación se había perdido un poco. Pero, aquí está. Atribuciones del viceministerio de Ciencia y Tecnología. Antes, arriba, ahí está. Las atribuciones del viceministerio de Ciencia y Tecnología en el marco de las competencias asignadas a nivel central de la Constitución Política del Estado son las siguientes. Formular políticas de Ciencia y Tecnología, Investigación Científica, Técnica y Tecnológica, Innovación y Transferencia de Ciencia y Tecnología en el marco del PDS, Plan de Desarrollo Económico-Social, ¿no? Eso. En los ámbitos nacional, sectorial, intersectorial y territorial para fortalecer la base productiva, la industrialización e impulsar el desarrollo integral de la sociedad. Elaborar un plan de largo plazo que oriente el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado. Coordinar y centralizar la temática de Ciencia y Tecnología, Investigación Científica, Técnica y Tecnológica, Innovación y Transferencia de Ciencia y Tecnología con las universidades, institutos, entidades públicas, sector privado, cooperación internacional y otros actores en el marco del PDS y del modelo económico-social comunitario productivo. Priorizar la investigación en determinados sectores en el marco del PDS y del modelo económico-social comunitario productivo. E. Diseñar e impulsar la ejecución de programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco del PDS dentro de los ámbitos nacional, sectorial, intersectorial y territorial. F. Implementar y consolidar el sistema estatal de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de procesos, productos y servicios innovadores en el marco del modelo económico-social comunitario productivo. G. Articular a las instancias que desarrollan Ciencia y Tecnología con las prioridades del PDS. H. Establecer estrategias para la participación del Estado en organismos internacionales y organismos regionales en materia de Ciencia, Tecnología, Innovación y otras relacionadas en coordinación con las instancias que correspondan. Y coordinar con las instancias correspondientes para el fortalecimiento de capacidades en Ciencia y Tecnología en el marco del PDS, priorizando el sector productivo, impulsando la industrialización y desarrollo integral de la sociedad en el marco del PDS. F. Bueno, interesante cambio. Vamos a ver cómo nos ayuda a los que estamos en Ciencia y Tecnología, ¿no? F. Bueno, eso nomás quería informarles. Seguramente hay más cambios. La verdad es que es un decreto bastante largo. No estoy muy al tanto de los otros cambios que pudiera haber. F. Bueno, vamos a ver. F. Bueno, vamos a ver. F. Bueno, vamos a ver.